Buenas, vamos a cerrar los actos de verano de 2017 de aquí de Cocina Los Rostales con el último concierto de la banda juvenil donde vamos a mostrar al resto del mundo, como siempre se dice que la música es universal, que se puede servir para promover todos los sentimientos vamos a demostrar que los niños y niñas de una edad de 8 años hasta ahí de 40 años que pueden ser capaces de hacer buena música y que la música no desprecian a nadie que invoca el respeto y que es base de la cultura de Cocina Los Rostales espero que te dices lo mismo Este concierto me gustaría que estén por amor, pero la primera obra que vamos a tocar simbólicamente para saber lo que nosotros vendemos al resto del mundo, que vamos a vender se llama Es el himno de la alegría ¿Vale? y me gustaría que lo cantáramos, pero sin saber cantar que lo cantáramos, lo murmuráramos con los labios así cerrados y lo murmuráramos todo el mundo, ¿vale? así que, por favor, si me siguen por favor, si me siguen si te llega bangúrame ya si me siguen pero si te la imagino aunque no te lo 누�an que me siguen te voy a entrar, ¿verdad? y te voy a entrar lo Monetario y te voy a entrar ¡Gracias! 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 No, no han caído. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, llegamos a la última obra, con esta que vamos a tocar siguientemente. Quiero que le demos un fuerte aplauso en primer lugar. Vamos a hacerlo por secciones, ¿vale? A Graciano con el abode, la flauta Marta, Marina, Celia y Lorenzo. ¡Fuerte aplauso! A los clarinetes, tenemos a Lucía, José Luis, Alejandra, Claudia, Pablo, Vanessa y al clarinete Bajo Dolores. ¡Fuerte aplauso! A los clarinetes, está Claudia, Lucía, Cayetano e Isidro. Más gente que no ha podido venir hoy. ¡Fuerte aplauso! Tenemos un trompeta muy especial para la banda juvenil que no ha podido estar hoy aquí. También tenemos el lujo de tener con nosotros a nada más y nada menos que Antonio Jesús. ¡Carrera! ¡Carrera para los amigos! Antigua clarinete de la banda juvenil y de la banda y actual trompa porque está en proceso de aprendizaje. Fijarse cómo suena, ¿eh? Lleva muy, muy, muy poco tiempo. Un aplauso para Lucía. Los voy a presentar juntos, ¿vale? Porque son muy pequeñitos y llevan muy poco tiempo tocando, pero tocan de fábula, ¿vale? Al trombón y a la tuba, José Ángel y Diegue. Para que os fijéis que el profesor de percusión no es para nada algo de lo que estar desatendido porque es una joya. Tienen a tres alumnos ahí tocando. A Raúl con la caja, al bombo tenemos a Pedro Antonio y fuerte aplauso para los platillos con David. Aprovechando que hoy estamos aquí en el paseo y que detrás nuestra hay justamente un barco pirata, vamos a tocar una obra que nos va a transportar verdaderamente al interior de las entrañas de un barco pirata, ¿vale? Espero que lo disfruten, que hayan disfrutado. Que te llevan y adiós. ¿Y si te levantas de dimetros o que veas? ¿O qué ves? Or Sophia, aковocinada at mnie, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, que para despedirnos con buen sabor de boca, vamos a volver a repetir The Beast, por esta gran acogida de aplausos, la de Ghost, ¿vale? Quien quiera se puede poner aquí a bailar. ¡Hasta liberamos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Vamos a beber de la la pocasgetta! ¡Vamos a beber unherido de dulce, 12, muy bien! ¡Josotros! ¡Allí! ¡Vamos! ¡Vamos María! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!